¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de Minecraft de los mamabichos. Vamos allá, vamos allá. A ver el micro, que se ponga bien. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Estamos allá? Cargado todo. Perfecto. Si ha cargado ya todo, perfecto. Vamos a plin, vamos a plin. Ah, carajo. A ver si quieres comer. ¿No queréis comer? Pues nada. ¿Cómo va todo? A ver que lo voy a ver aquí. Va bien, va bien, va bien. Ok, perfecto. Eso nos falta. Todo eso nos falta, pero acordaros que dije en el anterior episodio que nos íbamos a ir al Nether. Espero que la venganza de DCA no se cumpla. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale, un pico. Voy a hacerme un pico mejor. Un pico mejor, no, un pico nuevo. ¡Qué cojones! Y me voy a llevar también otra espada, yo creo. Por si acaso. Bueno, ahora tengo bien. Vale, pues vamos al Nether. Vale, 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 vale. Me falta ruido abisal. Para poder continuar. Vamos por el T. Tiro, tirorí. Totito, tito, 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 tirorí. ¿Ya lo ha arreglado el bot del agua? Sí, tío. Lo ha arreglado. Antes no se veía agua. ¡Lo han arreglado! Pues bueno, estamos aquí en el Nether. Ya que desear nos maldijo. Con sus meigas y sus cosas. Pues vamos a dar el gustazo de que diga, ¡Usted que lo matan, que lo matan! Pero no, va a ser que no. ¡Jajaja! Vamos allá. Vamos a explorar, porque esto lo hice hace un montón de episodios, pero no lo he hecho todavía. O sea, no me he metido todavía. Parece que todavía... No sé si he instalado el respawn de los Blaze. Es lo que me parece que me frenó. No sé si lo rompí del todo Sí, sí lo rompí, sí Al final Lo que pasa es que hay más, tío ¡Hostia puta! Vale, por aquí no, por aquí no Corre, corre, caballito Corre por la carretera Corre más deprisa Mi campanera A ver, aquí, ¿cuánto chico aquí? ¿Cofre? ¡Oh, diamante! Muy rico ¡Qué rico! Pues sí ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Un salto al vacío infinito! Joder, macho A ver si encontramos La perrugada Vale, aquí no hay nada Fuera Esto ya está revisado entonces ¿Estoy viendo un cofre? ¡Un pigman! ¡Hola, pigman! ¿Pero tú qué haces ahí? Mechero Para el caballito ¡Tu puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! 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 Vale, vale, vale Una Blizz Rod Me mola, me mola Fíjate Por aquí que sencillito Y quiero disparado El cabrón ese, tío Hay que tener cuidado Por aquí hay otro Ya la has cagado, chaval Ah, no me ha dado nada ¡Hijo de la puta! Cofre, cofre y verrugas ¡Berrugas! ¡Berrugas! ¡Quiero verrugas! Esto también Para aquí Por el filito Por el filito Vamos a investigar un poquito A ver si encontramos Un poquito más de diamante ¡Vale, va! Hierro ¡Y un magma! ¡Vaya! ¡No, no, no! No quiero saber nada de ti Ya que estamos aquí también Vamos a llevar Una poquilla de esta Que necesitábamos Necesitábamos un poquito de esto Tico, tico Tico, tico Tico, tico Venga El tico ya está bien Vámonos ¡Calla ya! ¡Pesado! Siempre preguntando por Rocío Pero si no tú no conoces a ninguna Rocío Vale Yo he venido Por aquí Eso me interesa Saber ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¡Uh! Tres Hostia, tres Dos sirianas ¡De puta madre, tío! Con lo que cuesta picarlo A veces Siempre va bien Encontrar un poco dos sirianas Mira por dónde Estoy por Hacerme esto Mira Como tengo que venir Y tengo que salir por aquí Aquí Voy a dejar Al menos las armaduras Y los mecheros Que son lo que menos me interesa Y esta espada, por ejemplo Y esta pechera Nada Por aquí nada Por aquí Por aquí nada Aquí tampoco No quiero pegar No quiero pegar Yo no quiero nada de vosotros No quiero saber nada de vosotros Mira, prefiero no cogerlo ¿Qué coño? ¡Ya! De verdad Qué fortaleza Más rara me ha salido Estoy escuchando huesos Huesitos Huesitos del Wither Estás liando Se ha salido Se ha salido Se ha salido Se ha salido Corre Cógelas Cógelas Que esto luego ¡Jujá! 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 ¿Dónde están Tío No el esqueleto No podéis darme ¡No podéis darme! No, no No podéis darme Pero aquí Si me darás Vaya Vaya Full de Estambul De cosa que Me ha salido Aquí ¿Tururú? ¿Hay que venir ya por aquí? Sí Sí que venía Y por donde vengo Me voy Vale Esto sí está mirado Esto sí está mirado Por aquí A ver qué hay por aquí Aquí no hay nada Absolutamente No hacen Es que hay Como Dos Dos en una Una está Encima de otra Es la sensación Que me está ¿Serios? ¿Serios? ¡Cocú! ¡Cocú! Entrando hasta aquí Porque aquí Hemos tío para adelante Pero por arriba Hemos tío para adelante ¿O no? ¡Cocú! The fucking joke Broma, tío En serio A ver Chuletón Vale Le provoco Le provoco Y está muerto Vale Fuera En serio Creo que las maldiciones De esas funcionan Pero no conmigo Desea ¡Juja! Te puedo hacer A 13-14 Cuando quiera Para aquí no están Desde aquí Si le puedo hacer A 13-14 Lo malo es que Me... ¡Hijo de puta! Pero ¿y qué hace otro ahí? ¿Pero de dónde salen tantos, tío? ¡Al carajo! ¿Dónde han salido tantos, tío? Me he visto ahí Y apurado Cuando han salido ahí Los... Los de estos ¡Al abordaje! Me he visto Muy, muy Apuradito ahí, eh Me he visto Muy apuradito ¿Qué me ha dado? ¡Oh! Y una espada No puedo ser, tío No puede ser Y espada de piedra, tío Es que manda cojones Demasiado Este hay que venir Con infinidad De fuego Punto y pelota Cuando tenga Especto Especto Es... Es... Desistencia al fuego Me vengo todo lo que queráis Pero de momento no ¡Hostia! ¡Qué más guapa, tío! De momento ya tengo Lo que quería 100% Que era la berroga bisal Para empezar Con temas de pociones ¡Uf! Que me caigo Todo lo demás Es opcional Siempre puedo Si quiero bloques de esos Pues puedo coger Estar en el Nether, coño Pidela en el Nether Y picarlas Y así hacerlas en el horno Y sacar los ladrillos Y de los ladrillos Sacar lo otro Pero no por gusto y ganas ¡Vamos! Nuevamente donde se suele morir Más en el Nether Lo más complicado Así decir Bueno Nos vamos con buen botín He conseguido más o menos Lo que quería Perfecto Y nos vamos para acá otra vez Ahora salimos cómodo de noche Salimos de noche Tiro-ri-tir-orito Tito-tito-tito Tito-tito-tito-tito Cierra la puerta, coño Voy a dejar esto aquí Porque esto es una cosa que Ni funi ni fae Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Más que perfecto Porque también acordaros Que necesitamos poner una cosa de cada Con lo cual así Tirofamos más que los mismos La piedra está hecha Perfecto Me tengo que ir a coger carbón Ahora me voy a coger carbón Yo creo Lo cual Esto Si está Me lo voy a poner ya Y que vaya haciéndose Cuando me refiero a haciéndose Es a que vaya creciendo más Ya tengo un buen surtido Pero bueno Nunca es Suficiente esto Vale Aquí Verrugavisal por aquí Verrugavisal por aquí Ponemos más aquí Ponemos más aquí Esto para arriba Hop, hop, hop Hop, hop Vale, periféstico Periféstico, periféstico Ahí Eso ahí Eso aquí Esto Es variopinto Esto es variopinto aquí Obsidiana No sé si la tengo puesta aquí Pero la voy a poner aquí Esto lo vamos a dejar aquí Esto aquí fuera Y se pone aquí Vale Diamante por aquí Vale, vale, ok, ok Me gusta, me gusta A mí esto ya Y lo que voy a ir haciendo Ya que tengo Diamante y todo Voy a hacérmelo Lo que pasa es que No lo voy a utilizar Y de vaya tontería No Esto no No es por Me quedo sin diamante No, no Prefiero no quedarme Esto lo vamos a poner así Y ahora si encontramos Y ahora si encontramos más Perfecto Pero no me interesa Quedarme sin diamante Y tampoco me interesa Eso es más que nada Por tenerlo ya No sé si tengo el cubo hecho de diamante No, también me falta Y ya de paso Vamos a minear un poquito La verdad que me las he visto apuradas Puto desea Me las he visto apuraditas ¿Eh? ¿Para dónde voy? Tío, es que no sé Para dónde ir ahora a picar Puto, esto está mineado Más que mineado Aquí mismo Ala Es normal que me he hecho un pico nuevo Veníamos por aquí mismo Va Ay, coño Diamante había encontrado yo Lo que pasa que No lo piqué más Para ver si conseguía Los encantamientos Claro, tío Bueno Si lo encuentro Si encuentro más Pues perfecto Ya sé Donde tengo más Y ahora Justamente han de acabar Intentaremos ya Meternos más a fondo A ver si nos toca Algún pico Con suerte, tío Los siete que tengo Pues mira, dos picos Probar Si alguno da suerte Y listo Si no, hago uno de piedra Uno de piedra de hierro Y a tomar por culo Mientras me dé suerte Perfecto Una que tenga suerte Pues ya puedo coger más diamante Y cada vez que aparezca diamante Será más diamante Vamos a ver A ver si encontramos Alguna menita también Por aquí Venga, va Vamos a estar Hasta el 25 minutos Hasta el 25 minutos Minuto 25 leche Meneando O hasta que se me acabe La antorcha Otra Pero me interesaría también Coger más que nada Carbona Más que diamante, tío Si es que venía por carbón Y para carbón Tendría que buscarme Una mina ya hecha Que es ahí donde salen bien Me he comprado Por cierto Lo he encontrado En el MediaMark Me ha hecho Más que Más que Falta me haga Me han hecho ilusión Los libros de Minecraft Hay unos libros de Minecraft Que explican un poquito todo Sobre todo Lo que más curioso me hace Es el de Redstone Porque Aunque lo podría haber escrito Yo tranquilamente Pero es curioso, ¿no? Y luego está también El libro de Minecraft Que más o menos Es un poco Explicando Un poquito de todo De Minecraft Incluso algunos Crafteos Y cosas así Está muy bien Lo recomiendo Son 11 euros Cada librito Yo lo he dicho Por gracias Me encanta Y los he comprado A MediaMark No sé si Si alguno de vosotros Lo habéis comprado Más económico No lo sé No lo sé Porque ya te digo Lo vi ayer y dije ¡Cobarde! Me lo llevo Y si no los tenéis Pues si os Y os gustaría tenerlo Pues Os lo recomiendo Mira que no se lo recomiendo En MediaMark Pero es que lo compro allí Tío A ver va Un poquito más aquí A ver Me queda la antorcha La leche Y nos pongo ahí A Minear Alguna De esto que tenga chilla Carbón 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 Con ensalada Es que Es que me va bien Y todo La suerte Porque para el carbón Sale más también Hierro Mira que rico Mira ya hemos recuperado Los picos que hemos gastado Eso siempre también Es muy importante Recuperar el material Que gastamos Eso es fundamental También Yo sabía que por aquí Tiene que haber algo Estoy escuchando agua Y lo que voy a hacer Es para no darme Una hostia aquí Voy a hacer esto Para no poder quemarme Y aquí Voy a hacer esto Vale Este tipo de salida Así Aquí ni nada Aquí tampoco A ver si Aquí hay que encontrar Oh mira Rico Ok Planto cubo Adiós Lava Adiós lava Adiós lava Y no hay diamante No hay carbón Pero si escucho Un zombie Lo raro es No haber encontrado Una Puta tío De Ni una trampa Ni nada Muy raro Que no hubiera encontrado Nada todavía Eres de puta madre Sobre todo arquera Pero no encontré nada Que se me hace tan raro Demasiado raro Con todas las tuneladas Que tengo por aquí Y se me hace muy raro El no El que no 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 he encontrado Tío Todavía nada Se me hace demasiado raro Mira Este es el Diamante Vamos a hacerlo Así que se vea mejor Vamos para adelante Como lo delicate Para adelante Aquí carbón Aquí creo que no Vamos para adelante A ver Si me Me parece que encontré Otra zona así De Para coger Si no puedo volver a ese Vale Lo dejé aquí Porque vi El diamante allí Pero también estoy viendo A semejantes salvajes Por aquí Venga Vuelve 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 como mamita Vuelve como mamita Va Este hijo de puta Lo bueno que tiene Es que estaba en el agua Si no me hubiera jodido Todo el diamante Si encuentro un poco de carbón Necesito carbón Más que nada Demasiado oscuras estoy ¿Qué hace ahí? Arriba aquí ya Una arquera allí Vale Quetor Cobarde De la pradera Ahí hay carbón Vamos a comer Mientras No me empujas Para afuera Tío No me empujas Para afuera Eche Va carbón 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 Venga Va 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 Vale Carbón Oh Rico Rico con fundamento Rico con fundamento Rico con fundamento Si señor Vale Zona iluminada Estaba temiendo Verás tú Verás tú Me va a caer aquí The people Vale No tengo más pico No No Voy a gastar el diamante No pasa nada No pasa nada Tenemos ya 5 o 6 diamantes más O menos de diamante mínimo 3 si hay visto o 2 me parece Con lo cual Ya tenemos Para hacer más picos El bloque ya será más alante Tampoco me corre ninguna prisa Al final me van a sobrar diamantes Es tontería hacerlo ahora Cuando luego me van a sobrar Vale 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 Por lo menos llevamos ya 40 de hierro 20 de hierro 40 y nadie también Vamos a iluminar un poquito esto Está brutal Además la dejé diciendo En el próximo episodio Me parece que dije Venimos Y todo eso Y nos vamos O nos vamos al nether Y al final cogí Me ido al nether Directamente Quédate escuchando ¿Y dónde está ahora? Ah, mira el cabrón Baja para abajo De la semana Si hay doble salto ¿No? Mañana También Pero tirate Para abajo Cojones Cuando os da la gana ¿Qué pasa con los flecheros? Tú mueres Hay hierro Por eso Pero quiero ir a ver Si puedo tirar los flecheros De aquí Esqueletoide A los putos Tío Mira a los putos Hasta luego Lucas Uno fuera Otro fuera El primo Gustavo Al carajo Otro primo Gustavo Al carajo De aquí ni nada Pues vámonos pa' casa Anda Vámonos pa' casa Vámonos pa' casa ¿Qué intento me tenéis? Solo dos Que puta gracia Bueno pues aquí tenemos dos Y allí tenemos ¿Cuántos son? ¿Tres? Son cinco total Sí yo creo que sí Cinco total Ay Y niveles suficientes Vamos Suficientes niveles Con lo cual A ver si conseguimos Hacernos la La estantería En completa Y ya pues Empezar a A encantar Encantar al 30 Bueno a lo que sería El 30 Antiguamente A ver si conseguimos Que nos salga Suerte Suerte 2 O suerte 3 Lo último sería Suerte 3 Siempre de coño Contra más mejor Hostia Y ya meternos con Con un pico ya Cheto Por así decir Es que sea Una chetada Pero es un pico Cheto Verá como digo yo Y aparte de ahí Ya va a ser mucho más fácil Cada vez que encontramos Diamante Van a ser mucho más Diamante Vamos a empezar a hacer Más armaduras Diamante Cosas de diamante Entonces vamos a sobrevivir Más aún A todo lo que A todo esto Pues vamos a Sobrevivir Cojones Que cojones Tenemos más armadura y todo Nos vamos a sobrevivir mejor Hostia Que también la tontería que digo Es de noche Vale Perfecto Pues nos vamos a la cama Chicos y chicas Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós Me ha salido Una de si ya no es ¿No?